Las lluvias con tormentas eléctricas se extenderán para los próximos días en Nicaragua debido a un sistema de baja presión, según informaron meteorólogos. Estas son las condiciones de posibilidades de lluvias para las zonas del Caribe, lluvias ligeras moderadas con tormentas eléctricas, incluyendo más fuertes en las zonas de Punta Gorda, Bluefield y Nueva Guinea. Mientras tanto, en Triángulo y Ménero, lluvias ligeras moderadas, también con algunas descargas eléctricas. Entre las zonas de Río Blanco y Ayote, lluvias con tormentas eléctricas, como también en Puerto Morito y San Carlos, Juigalpa y Huaco, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Matagalpa, Estelío, Cotal, Ginoteca y Madrid, lluvias con tormentas eléctricas, la zona de Occidente es fuerte, lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde hacia en horas de la noche, Managua, Masaya, Granada, fuertes lluvias con tormentas eléctricas, también Ginotepe, que podrán tener alguna afectación, y las zonas de Rivas, como también en la parte de la isla de Ometepe. Mientras tanto, este día domingo, las corrientes monsónicas siguen generando las condiciones junto con un sistema de baja presión. Esta onda tropical sigue circulando más hacia el noreste y se acerca a otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores, las posibilidades de lluvias, las posibilidades de lluvias en la zona del Caribe, lluvias ligeras a moderadas, en la región de Bluefield hacia Punta Gorda y San Juan de Nicaragua, lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo Carahuala, el Triángulo Luminero, Ayapal y El Cuá, posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas, lluvias fuertes entre la zona de Río Blanco, como también hacia el Ayote, Muelle, Los Bueyes, Nueva Guinea, San Carlos y Puerto Morrito para en horas del mediodía, en horas de la tarde, Huaco y Huigalpa, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Ocotali, Madrid, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, la zona de Occidente, lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde, hacia el anochecer, y Managua, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, incluyéndose para Ginotepe, Masaya y Granada, Rivas, lluvias con tormentas eléctricas. Recientemente Nicaragua ha registrado intensas tormentas eléctricas que ya se han cobrado vidas humanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.